Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es una alegría estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible en la construcción del reino de dios donde haya paz justicia fraternidad para que seamos una aldea una casa común donde todos tengamos vida y vida en abundancia continuando nuestros diálogos hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a monseñor arellano que ha sido el obispo del vicariato apostólico de esmeraldas aquí en ecuador y que ya está jubilado pero continúa plenamente su actividad misionera en tumaco en colombia y tenemos la dicha de tenerlo con nosotros hoy para compartir un poco su experiencia de vida todo el trabajo que ha realizado aquí en ecuador como misionero con boniano como obispo y ahí creo que es una riqueza muy grande de un testimonio muy bonito de un gran misionero que todavía continúa ejerciendo su servicio misionero en los pueblos afro en los pueblos afros y a toda la iglesia bienvenido monseñor arellano gracias muy amable bueno monseñor arellano estuvo aquí en ecuador muchos años como misionero con boniano como provincial de los con bonianos pero también ha ejercido su servicio misionero en la iglesia de ecuador como obispo y como presidente también de la conferencia episcopal ecuatoriana y actualmente está trabajando en tumaco en el departamento del nariño en colombia y queremos pedirle un poco que nos comparta un poquito ya en esta etapa de la vida cuál ha sido esta belleza de continuar a vivir esta experiencia la bonita de la vocación misionera del llamado que dios te ha hecho hace tantos años gracias por la oportunidad que me dan de hablar de algo que amo mucho que es la misión sí me siento llamado por dios a continuar con la misión a pesar de que tengo 80 años y entonces las fuerzas físicas fallan pero le aseguro que el amor a la iglesia y a la misión aumenta aumenta es como el vino que se hace viejo y se hace más bueno verdad se hace mejor así es estoy feliz de haber dado mi vida al servicio de los pueblos y sé que el mayor servicio que yo podía hacer a un pueblo era darles el evangelio la evangelización con todo lo que conlleva que será la mayor promoción y estoy satisfecho de llevarlo conmigo el evangelio por todo donde voy y dios no me ha defraudado le digo que soy feliz a pesar de todas mis posibles dificultades y problemas que no me han faltado ha sido mayor la alegría de saber que dios me lo pedía y de recibir las fuerzas y las ayudas que dios me daba si tuvieras que empezar todo otra vez lo harías con lo haría con mucho gusto y con mayor alegría todavía le digo la verdad aunque la vida no se repite las gracias de dios son siempre nuevas nunca podemos decir como dicen los franceses de ya conocido no es todo desconocido y más como creyentes yo estoy convencido que la mayor gracia aún me falta por recibirla porque recuérdese que el vino mejor es el último que se sirvió en la boda por lo tanto aún me queda tomarme el vino mejor que son las mayores gracias de dios que tengo que recibir que bonito que bonito si como decía usted aquí en ecuador ha trabajado muchos años primero también como misionero comuniano ha sido también provincial que en aquellos tiempos me parece que había un poco más de vivacidad misionera de empeño de compromiso como ha sido esta experiencia aquí en sus tiempos si mirando echando la vista atrás no es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor como dice el poeta pero si le puedo decir que la sociedad entonces era como más vivaz más inquieta estaba la búsqueda la sociedad estábamos todos a la búsqueda sabíamos que la paz se conseguía y se luchaba y se peleaba por la paz hasta abundaban muchos líderes políticos valiosos líderes eclesiales había un laicado también muy inquieto ahora como que nos han adormecido un poco no sé de dónde vendrá la droga que nos adormece pero andamos todos medio veo la sociedad de ahora muy preocupada por la subsistencia de cada día y eso no es buena señal cuando empieza a gobiarnos el día a día algo no funciona ni individualmente ni familiarmente ni socialmente ni eclesialmente el día al día se vive y se vive en la realidad cotidiana miren una de las riquezas que yo de las mayores riquezas y enseñanzas que he recibido de los pobres a lo largo de estos casi más de 30 40 años de misión casi 50 años de misión una de las mayores gracias es que no hay que dudar nunca hay que tener mucha confianza que Dios ayuda siempre y que Dios no ha muerto el Dios que me ayudó ayer sigue ayudándome hoy el Dios que me llenó de bendiciones sigue llenándome y he visto que a los pobres esto lo tienen muy claro quizá no saben verbalizarlo como nosotros quizá no saben no saben conceptuarlo pero ellos sienten en lo más profundo de ellos esa confianza esa confianza que es en Dios y es en el futuro por eso el pobre sonríe siempre los que no son pobres andamos siempre medio enojados usted ve a las caras de la gente tienen cara de enojados todos como si les deben y no les pagan y no se ve no se ve una felicidad y serenidad ambiental a uno le has pisado a uno ya se está quejando y todo eso es porque porque estamos insatisfechos y es porque estamos insatisfechos porque nos hemos olvidado de lo más importante hemos nos hemos olvidado de Dios porque no contamos con él y eso deja al hombre en su soledad más triste en su soledad más triste y eso nos endurece el corazón también nos pone como un caucho en el corazón que nos impide recibir y dar amor y entonces no somos felices el hombre y la mujer hemos sido creados para amor para amar dar amor y recibir el amor y si nos privamos de esto vamos por ahí como como no sabría como decir que nos falta algo muy esencial y eso solo lo podemos encontrar en Dios tenemos que darnos cuenta que no hay amor capaz de llenar el alma ni hay pasión capaz de satisfacer el deseo que solo en Dios podemos encontrarlo solo en Dios solo en Dios pero no en un Dios que está en las nubes desinteresado de nosotros sino en un Dios que lo lleva en el corazón que habita en mí que forma parte me voy a atrever a decir una cosa espero que me entiendan que forma parte de mi identidad Dios Dios forma parte de mi identidad a mí me falta algo si no cuento cuando me miro no veo a Dios yo no es que sea una capilla ambulante es que Dios está en mí porque su espíritu de filiación lo llevo yo soy hijo de él y por lo tanto él es un padre amoroso que me cuida su amor me lo demuestra cuidándome su amor me lo demuestra levantándome cuando caigo sosteniéndome cuando tambaleo perdonándome cuando peco y dándome siempre su perdón su misericordia su fuerza si tengo la fe en Dios no me desanimo nunca nunca él es la mano amiga que me tienden y que encuentro en la vida y entonces la experiencia del calor de su mano me empuja a tender yo también la mano a los demás y procurar ser mano amiga con los demás esa es mi experiencia más fundamental si usted como obispo del vicariato apostólico de Esmeralda por varios años que es una realidad así bastante compleja en el sentido de la presencia de la violencia de la cuestión de la de la destrucción de la casa común la cuestión de la minería ilegal del también del problema del narco de la frontera con Colombia y tantas otras situaciones y una realidad afro muy presente ¿cómo ha sido así un poco la experiencia de iglesia en este contexto? mire 27 años estuve de obispo en Esmeraldas y anteriormente había estado más de un decenio trabajando como pastor como sacerdote en las diferentes parroquias y le puedo decir el pueblo de Esmeraldas es una la realidad es muy conflictiva son muchas las causas que hacen que sea conflictiva en primer lugar ha sido un pueblo marginado por todos los gobiernos de turno se han olvidado solo se acordaban de los negros cuando necesitaban su voto en periodo de elecciones entonces los candidatos se hacían presentes alababan los negros alababan la cultura bailaban la marimba y sonreían a todos después se olvidaban de todo y no regresaban a lo largo de los años fue excepto exceptuando algunas pequeñas mínimas excepciones fue olvidado por todos los gobiernos después el pueblo ha sido pobre y ha sido pobre porque no se han hecho inversiones productivas y quién iba a hacer inversiones si la gente es pobre no hay capitales allí no hay capitales allí no hay grandes no ha habido muchas grandes fincas no no ha habido capitales invertidos en fábricas no nadie arriesga con los negros nadie arriesga nadie arriesga por eso hemos sido siempre marginados y por eso la iglesia hemos tenido siempre el interés de la promoción es decir hacer que este pueblo tuvieran todos todos la oportunidad de recibir una educación inicial básica secundaria y universitaria de calidad y hemos trabajado tengo que decir poco hubiéramos podido hacer en la iglesia si no hubiéramos recibido la ayuda de otras personas que se han formado y han sabido colaborar y hemos podido brindar al pueblo de Esmeralda la ocasión de capacitarse y formarse pero hace falta también tener la ocasión de poder trabajar de ganar un salario justo es cierto que últimamente han llegado a Esmeralda sobre todo a la parte norte algunas industrias sobre todo palmicultora y no me atrevo a llamar industria a las experiencias mineras que están por ahí medio pirateando pero no todas son piratas hay algunas que tienen todos los permisos y me atrevo a decir el capital nunca fue madre Teresa de Calcuta el capital solo busca aumentar y reproducirse y entonces los capitales no se invierten sino en aquello que les da seguridad y no hay riesgo de pérdida y esa es la ley que sigue el dinero tiende a multiplicarse y por lo tanto le puedo decir que la presencia de estas empresas palmicultoras que dan ocasión de trabajar a muchos jóvenes y la presencia de las mineras no es que haya cambiado la necesidad real de las familias las familias siguen siendo pobres siguen siendo pobres porque el salario pues se ajusta a los mínimos para no ser denunciados y la minería pues la minería ya sabemos lo que es la minería trae mucha como se quiere ganar y no invertir en reparación pues trae ruina arruina las tierras envenena las aguas otra cosa sería una minería bien estructurada en donde se reservara un fondo para reparar por ejemplo que podemos esperar de una minería que utiliza el mercurio para lavar el oro y todo se vierte cianuro y mercurio se invierte en las aguas pues estas aguas no olvidemos que desembocan en el mar y no olvidemos que los pescados que comemos vienen de los mares en definitiva no es que solo uno se enoje porque las aguas están sucias no se trata de la belleza de las aguas solo se trata también de la vida de los pescados y sobre todo de la vida humana que se ve deteriorada a esos niveles entonces lo que es extraño es que no haya una vigilancia más eficaz de la explotación minera una vigilancia que vean si tienen permisos pero también si cumplen las normas legales porque los países pueden legislar muy bien pero si no hay nadie que revise la ejecución de esa legislación pues estamos en las mismas es una tomadura de pelo yo recuerdo una de mis primeras experiencias de lucha colectiva fue el animar el animar la obtención de que el tribunal de garantías declarara ilegal la concesión de una minera una de las primeras que vinieron al norte de Esmeraldas la firma creo que la holandesa era la Steele y recuerdo que la misma gente ya estaba dispuesta a emigrar al exterior porque se les hacía insoportable no tenían otra agua para vivir que la de los ríos y era imposible beber esas aguas para beber tenían que ir nadando al centro del río y coger algo de agua dejarla en fin era muy difícil y recuerdo que resultó muy bonita la lucha pero resultó muy difícil porque la iglesia no puede sostener una lucha que incube el odio la violencia y luchar desde la no violencia desde la no violencia en nuestro pueblo es muy difícil parece que te toman el pelo o se ríen de ti pero con la ayuda de Dios y de algunos líderes grandes negros de la zona norte se consiguió se consiguió yo recuerdo que hasta me invitaron y fui recibido por la corte constitucional fui y expuse los motivos y gracias el señor les iluminó y por primera vez se concedió se consiguió que concedieran ilegal la concesión de la minera pero estoy hablando de una aguja en un pajar estoy hablando de una entre mil pero a la muestra basta un botón entonces significa que si los pueblos se unen y no desautorizan su unión y sus y sus pedidos con violencia se puede yo creo yo me atrevería a decir en mi experiencia y me disculpen que sea tan claro porque estas cosas se piensan pero no se dicen pero los viejos somos como los niños lo decimos todo yo me atrevería a decir a los que tienen problemas sociales no anden por ahí quemando llantas ni obstruyendo el paso de las carreteras púntese y sean muchos y vayan a las autoridades hoy las autoridades son todas políticas y solo buscan votos si van dos o tres gatos personas a contestar algo no les para bola nadie ni lo reciben pero si ustedes juntan miles las autoridades temen perder vuestro voto y van a venir y van a venir al encuentro este es el consejo que les doy a todos aprovechen esta fiebre que tienen ahora las autoridades de ser renovadas las autoridades de ser elegidas y tienen que serlo con vuestro voto para obtener los beneficios que necesitan vuestros pueblos disculparán que me meta en esos terrenos sí es el evangelio la vida de todos también en estos últimos años la cuestión de la violencia principalmente en la ciudad de Esmeralda ha tomado un nivel así muy muy alto y prácticamente con presencia de bandas criminales que prácticamente agarra a los jóvenes porque no tienen trabajo no tienen futuro y son también después las primeras víctimas de estos enfrentamientos de estas bandas es un como usted decía una realidad muy compleja sí mire padre en Esmeralda siempre como en todos los sitios existió gente buena y gente mala y gente regular y en Esmeralda siempre hubo delincuentes hubo algunos ladrones incluso criminales pero delincuencia organizada no hubo nunca eso nos contaminamos con gente que pasó de la frontera y nos enseñó a organizarnos enseñó al pueblo a los bandidos a organizarse pero ¿por qué crecieron tanto? me disculpan porque hemos tenido autoridades no me atrevo a decir gobiernos pero por ahí vamos hemos tenido autoridades que han sido agua llévame que han tolerado no tengo pruebas pero podría decir que se han dejado corromper pero como no lo he visto no lo digo me entienden entonces han sido agua llévame no han intervenido oportunamente en el momento oportuno que se cometían las cosas y por qué no han intervenido porque no han querido problemas y entonces el que no quiera problemas que no busque un puesto de autoridad ni lo acepte y entonces han tolerado y entonces la delincuencia ha seguido creciendo como una ola que ya nos pasa por encima de la cabeza ya nos pasa y tenemos que regresar a la paz tenemos que regresar a la paz pero para regresar a la paz no vamos a regresar volviéndonos violentos yo les aconsejaría a todo el mundo a Esmeralda sobre todo le digo que la amo como mi pueblo que es es mi familia Esmeralda no tuve mujer ni hijos mi familia es del pueblo de Esmeraldas los amo con todo mi corazón y rezo por ellos y les aconsejaría no se vuelvan violentos porque entonces las bandas criminales habrán ganado la batalla quieren contaminarnos no en la respuesta a la violencia no hay que ser violentos hay que ser justos y la violencia la podemos muy bien sofocar con autoridades honestas honradas con una justicia que sea tal miren miren hermanos si los delincuentes no son juzgados y sancionados se me fue la palabra la la no condena la impotencia no como se dice la impune entiende el que no respeta las leyes el que no respeta las leyes autoridad favorece la violencia la impunidad era la palabra que se me había olvidado si hay impunidad hay más violencia y todos saben en el mundo todos lo dicen yo no lo he visto pero lo he oído que hay jueces que no son probos que hay gente autoridades que se dejan comprar y entonces no por dios esto no podemos hacer en estos momentos ahora bien yo diría que el mensaje tiene que ser diferente a los delincuentes a los que generan la delincuencia que a los que la sufren entonces a los que generan violencia sí que me atrevo a decirles que hagan favor de cesar de ser criminales que las calles de Esmeraldas han estado manchadas de sangre por culpa de ellos y que han vestido muchas familias de luto y que si siguen así son la vergüenza de sus familias y la deshonra de sus apellidos si siguen así su mamá maldecirá el haberlos parido porque se avergonzará y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo pero créanme necesitan cambiar y si cambian no se preocupen Jesucristo está en la cruz con los brazos bien abiertos para darles el abrazo de bienvenida las puertas de la iglesia son puertas grandes y caben todos y aceptamos a todos pero tienen que cesar de matar inútilmente o de sembrar miedo a la ciudadanía no traicionen a su propio pueblo ustedes se han convertido en enemigos de su propio pueblo vuelvan al bien a los que sufrimos y sufren la violencia les digo no ustedes no anden con miedo la calle no es de los ladrones ni de los criminales la calle es del pueblo exijan ser protegidos por policía o marina y salgan a tomar el aire la brisa de las tardes de esmeraldas exijan ser protegidos pero no dejen la calle libre para los ladrones y los criminales que ellos no venzan y no se vuelvan violentos ustedes que la violencia no entre en el trato familiar que la cultura del buen trato que siempre ha habido en esmeraldas se mantenga la cultura del buen trato con la familia con los vecinos con los compañeros de trabajo con los medio familiares con los compadres que se mantenga esa cultura del buen trato por el bien de todos de manera que nuestros niños y jóvenes crezcan en un ambiente que ama la paz que busca la paz que favorece la paz y a la iglesia que le pido que sigamos orando por ellos que sigamos llamándoles a la conversión y que vigilemos que la violencia no entre por nuestras puertas también ni de palabra ni de hecho la violencia nos contamine a ninguno el Señor Jesucristo en la cruz nos dio la fuerza para vencer la violencia y tenemos la fuerza de Dios no se preocupen no se preocupen confíen mucho en Dios y acudan a Él en medio de toda esta realidad conflictiva compleja el pueblo afro también tiene la otra parte que es la alegría la espiritualidad que creo que esto también es una presencia muy fuerte de resistencia de lucha contra también las amenazas de la vida creo que usted ha tenido mucha experiencia en ese sentido es verdad pero le recuerdo que la pobreza hace débil a las personas no malas los hace débiles y el pueblo negro puede contaminarse también desde su pobreza y su necesidad viendo como estas personas criminales y ladronas así hay que llamarles porque así lo son estas personas se las dan de vivir bien el demonio les tienta pero el pueblo negro por sí mismo no es así si usted va a Esmeraldas mire el rostro de las personas hombres y mujeres y el rostro de los negros de Esmeraldas yo digo que está siempre iluminado por la sonrisa y no ríen porque son inconscientes de los problemas que pesan sobre ellos no ríen porque saben que por lo amarga que ha sido su historia y lo pobres que sean sus días hay un Dios arriba que no les va a fallar nunca que no les ha fallado nunca y eso les da la paz mucho tenemos que aprender de los pobres de Esmeraldas si los miramos con fe y limpiamos nuestra mirada folclórica y no folclorizamos a los pobres negros de Esmeraldas sino respetamos su persona y les apoyamos claro también usted ha tenido una otra experiencia como obispo aquí en Ecuador como presidente de la conferencia episcopal por algunos años de esta experiencia que falta la iglesia ecuatoriana para ser un poco más presente también en medio de estas realidades a veces de conflicto de violencia le entiendo en primer lugar dirían en Esmeraldas con esa pregunta la iglesia es mucha gente entonces tenemos que distinguir claro mire iglesia son los laicos no solo son los obispos los sacerdotes y las monjas iglesia somos todos por el bautismo entramos a la iglesia iglesia soy yo iglesia eres tú entonces nuestra iglesia del Ecuador no puede olvidar nunca que tiene un mensaje muy rico de solidaridad que genera paz que genera equidad que genera justicia Jesús nos dejó un mensaje de la dignidad de las personas y que muchos de nuestros hermanos sabemos que no viven esa dignidad porque están privados por eso nuestras iglesias tienen que seguir convirtiéndose en escuelas de solidaridad donde uno aprende a compartir donde el que le sobra lleva y el que necesita llama pide y se le da eso nuestra cada uno de nuestros templos está llamado a ser esa escuela y ese ambiente de solidaridad como iglesia la iglesia en el fondo es un sacramento es un signo de la presencia real de Jesucristo salvador en medio de su pueblo por lo tanto como estamos llamados a ser presencia de Cristo en medio de los pobres también en medio de los violentos a los violentos estamos llamados también a anunciarles la paz a decirles que ese camino no conduce a nada en medio de la injusticia también estamos llamados primero a no ser injustos y segundo a predicar el valor de la justicia como iglesia estamos llamados a no dejar morir la esperanza de los pobres si muere la esperanza de los pobres morimos todos entienden entonces alimentamos la esperanza de los pobres no solo hablando del reino de los cielos sino haciendo presente de alguna manera el reino de los cielos en el medio donde ellos viven entonces en la iglesia tenemos el compromiso de hacer presente ese reino un reino de justicia un reino de paz un reino de comer todos los días un reino de ir a la escuela un reino de que el joven vaya a la universidad un reino de un trabajo digno y esto es trabajo de todos todos estamos llamados a eso la iglesia se traicionaría a sí mismo si se encierran los templos no ha sido creada para eso ha sido llamada yo me atrevería a decir una imagen ha sido llamada a construir una gran mesa común en donde no te asustes del número de invitados ni lo limites privándoles el derecho a la mesa de la vida sino donde nos preocupemos todos de aumentar la comida para poder compartirla ahí está la solución no en negando la vida a los invitados sino en aumentar la comida en vez de almacenarla en algunos hasta que se pierda y en otros hasta que mueran de hambre claro a mí me llama la atención una cosa que usted después de terminar su servicio misionero como bispo en el vicariato apostólico de Esmeralda también del presidente de la conferencia episcopal usted ha decidido de continuar como misionero en una realidad también que no es nada fácil en la realidad de Tumaco en la frontera con Ecuador en Colombia ¿cómo ha sido esta inspiración de continuar esta? le digo me pregunta mucha gente eso y a todos les digo lo mismo a todos les digo lo mismo mi vocación era misionera yo soy un misionero ¿me entiendes? yo soy un misionero y he sido misionero como sacerdote he buscado de ser misionero como bispo y he buscado de ser misionero siempre por lo tanto para mí no ha cambiado el ser misionero ejercido en diferentes ministerios ¿por qué decidir salir de Esmeraldas y no quedarme allá? pues te lo digo que me fui llorando sin que me vieran sonriendo pero llorando por dentro porque lo amo ese pueblo estoy muy feliz con ellos no tengo ningún enemigo y los amo a todos ¿y por qué me fui? me fui porque me di cuenta que había llegado el momento de dar un paso al lado y dejar pasar al nuevo yo no quería ser una sombra que pueda limitar la nueva autoridad ni condicionar además ya estoy cansado de ver en Ecuador y en Esmeraldas algunas autoridades que se les pega la silla a ese sitio y ya no se levantan y entonces dije no ha llegado el momento de ser fiel a mis ideas y a mi misión y tengo que ser humilde ahora y volver a trabajar como curita una parroquia algunos me decían y ahora descansará ¿y quién me dice que no estoy descansando? si para mí es un descanso el ministerio entonces regresé al lugar donde había salido a una comunidad combuniana que trabaja en la misión y allá estoy soy el más viejo de todos pero allá estoy en una parroquia ayudando en lo que puedo celebro las misas hablo con la gente y me dedico especialmente en los barrios más sencillos a visitar los enfermos y los enfermos crónicos entonces eso me está permitiendo conocer todavía más gente y rezo mucho por Esmeralda siempre por Ecuador por la iglesia del Ecuador y por sobre todo por Esmeralda y también por Tumaco que me acogió yo quiero ser fiel a la gran intuición que tuvo nuestro padre nuestro fundador San Daniel con Boris yo no quiero perder el entusiasmo por la misión yo quiero dar toda mi vida a la misión mientras pueda seguiré trabajando por la misión porque también ahí es una hay una presencia afro muy grande ahí casi el 80% solo una minoría de comerciantes y clase un poco elevada no lo son ya sí claro y prácticamente si continúa la problemática es lo mismo más violento todavía es Tumaco mucho más violento que el otro porque son muchas las bandas que actúan en Nariño así usted con 80 años con toda esta rica experiencia de como misionero aquí en Ecuador ¿qué diría usted a los jóvenes hoy que están llenos de cosas de una sociedad y que no no les da seguridad no da un sentido de vida ¿qué diría usted a ellos? ¿cómo cómo invitarlos a retomar un camino un proceso de discernimiento para buscar el sentido verdadero de la vida? que abran su corazón al bien que abran su corazón y no piensen solo en ellos el que piensa en sí mismo termina como narciso víctima de sí mismo que abran su corazón a Dios no van a encontrar amor más grande que les llene no van a encontrar confianza mayor y yo no digo esto porque mi oficio me obliga no, no me obliga mi oficio me obliga mi experiencia confíen en Dios queridos jóvenes no les va a fallar nunca Él les va a dar la capacidad de amar y les va a dar la fuerza de hacer el bien ¿cómo harán el bien? pues donde Dios los ponga a uno les dará una linda señorita que les acompañe toda la vida a otras les dará un joven bueno y trabajador que comparta la vida con ellos y a otros les dará la misión la vida religiosa el sacerdocio todo eso secundario lo que importa es que pasen amando que pasen haciendo el bien y que vale la pena trabajar por el Señor yo lo digo vale la pena ser misionero a mí no me pena y a todo el mundo mis compañeros de estudio ya están todos jubilados porque tienen miedo a otros se han muerto pero yo les decía a todos siempre cuando me preguntaban ¿no te sientes frustrado? digo no me siento muy feliz y muy contento Dios no defrauda a nadie vale la pena confiar en el Señor vale la pena bueno para ir concluyendo un poco nuestro diálogo en esta plataforma con nuestros seguidores en las redes sociales una palabrita así final de esperanza para nuestros pueblos para que también ellos vale la pena esta lucha por la vida por la construcción del reino vale la pena y les digo a todos no hagan no presten oídos a los profetas pesimistas no camina a la sociedad ni la iglesia hacia un precipicio no no es verdad caminamos hacia el reino de Dios el reino de Dios donde tendremos nuevos cielos y nueva tierra donde reinará la justicia tengan la certeza como dice el poeta nosotros venceremos porque Cristo venció y al otro la orilla están la paz la justicia y el amor así que seamos testigos de esa paz de esa justicia y de ese amor que llena nuestro corazón y que la esperamos en Jesucristo muchísimas gracias Monseñor Arellano compartir con nosotros esta rica experiencia de misionera aquí en Ecuador ahora en Tumaco y creo que nos da también una esperanza de decir si vale la pena hacer esta iglesia con sus alegrías y esperanzas con sus angustias y tristezas con sus pecados pero si porque Jesucristo venció todo en su muerte y resurrección que nos da el sentido de la vida para nosotros hoy muchísimas gracias Monseñor a ustedes por darme ocasión de hablar ya entonces también a todos nuestros seguidores de la plataforma de las redes sociales sumamos fuerza para construir el reino de Dios que es vida para todos muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.